hermanos dios les bendiga estoy aquí con mi hermano juan carlos y amén íbamos pasando aquí por la área y nos llegó a memoria lo que la comunidad hispana hizo hace varios días atrás allá por el 23 de enero donde esta gente está durmiendo y se nos ocurrió una idea y invertimos un dinerito algo pequeño y puras hamburguesas y lo que vamos a hacer es ir ahí abajo y llevarles algo de comer desafortunadamente intentamos de llevarles chocolate o algo y pues vamos a ir ahorita antes de que se enfríe la comida para darle ellos están ahí si puede grabar desde allá todos ellos están ahí nosotros pensábamos que no había nadie aquí y nosotros gritamos nosotros gritamos si había alguien ahí y muchas personas empezaron a contestar so llevamos ahí cuantas hamburguesas son 20 20 hamburguesas y vamos a ir allá y se le vamos a entregar a esta gente por favor oren mucho por ellos está muy frío cinco grados y ellos están aquí durmiendo tenemos que ayudar así que conozco conozco que todos siempre conozco 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 todo conozco conozco ¡Suscríbete! 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 este es tremendo hermano bien frio hay mucha gente ahí yeah yeah just give them to them bro you guys enjoy okay guys and we're praying for you guys okay good night guys stay warm okay good night amén Dios le bendiga a todos está frío man Dios le bendiga hermanos feliz noche así que Dios le bendiga Cindy you got the keys ok Dios le bendiga así que mantenga manténgalos en oración está frío lloremos mucho por esta gente ven así que cómo podemos nosotros ayudar yo estaba pensando en tal vez hacer un chocolate y traerlo mira bro no le dimos a él no le dimos no le dimos ok Dios le bendiga a todos bendiciones hermanos si este yo estaba pensando hacer un chocolatito este mi esposa y yo estamos dispuestos con mi hermano JC a a traerles un chocolatito y servirlo amén y orar por ellos hermano esa gente no sé tremendo así que Dios le bendiga a todos bendiciones hermanos hasta luego